Vamos a pelar esta papa, mi hija mía. ¿Qué les tenemos ahora? Ahora les tengo un gran deseo de tomar sopa. Me encanta la sopa, mi hija mía, es que mientras hay lugar de hacerla, se hace. Aquí tenemos una papita pelada, vamos a pelar la otra. Aquí tenemos un gran deseo de tomar sopa. Aquí tenemos un gran deseo de tomar sopa. Aquí tenemos un gran deseo de tomar sopa. Ya tenemos estas dos sopitas lavaditas. Como siempre ven que tengo aquí, como siendo otra vez una sopita de res. Vamos a cortar los dos tomates. Ya tenemos un gran deseo de tomar sopa. Y ya está. 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 Y ya está.